Los requisitos que tendrán que presentar las mujeres para la primera convocatoria del concurso público 2013-2014 se publicarán en la página del Instituto, así lo comenta Luisa Moracobian, bucal ejecutivo de la Junta Local del IFE. Los requisitos que deberán cubrir las mujeres interesadas en participar de este concurso. Ser ciudadana mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrita en el registro federal de electores y contar con credencial para votar con fotografía, no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la eventual designación, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a su eventual designación, no estar inhabilitada para ocupar cargo puesto público federal.